el lunes contaba yo sobre un incidente del que fuimos víctima y yo creo que es importante no por nosotros es importante decir esto y repetirlo por aquí lo conté en uno de los programas de la mañana en el que participamos pero creo que es importante decirlo porque nada como la vida o sea el esfuerzo que el gobierno pueda hacer por dar seguridad ciudadana por combatir el raterismo por darle tranquilidad a los ciudadanos siempre será importante a partir de cuidar el bien supremo que es la vida y nosotros recordamos un incidente que pasó aquí en vía alta gracia cuando un grupo de agentes policiales desaparecidos quién sabe con qué propósito pararon a una pareja de esposos pastores que venían de dar un culto y en villa altagracia le detuvieron no separaron según la versión policial la emprendieron a tiros y los mataron yo contaba él creo que fue el martes si mal no recuerdo el martes en hoy mismo la super 7 contaba que saliendo de este programa que va a cumplir 30 años que lo hacemos en vivo y que salimos de aquí a la casa por lo regular nos paró una patrulla de la policía cuatro agentes de los llamados links de esos que andan en motocicletas dos motocicletas cada una con dos agentes y todos los agentes nos detienen hace un alto nos paramos yo andaba conduciendo y estaba solo conociendo el vehículo y de repente cuando bajamos el cristal ya estábamos encañonado con armas largas o sea no fue vamos a ver en cañonados con armas largas aquí en el centro de la capital gustavo magia ricard con decir yo yo contaba el martes que es una práctica que debe llamar la atención del director general de la policía es una práctica que debe llamar la atención de el comisionado para la reforma policial pepe vila porque eso no es lo que queremos los ciudadanos dominicanos o sea lo que queremos ciudadanos dominicanos no es que la policía intimide meta miedo un cañón es un ciudadano que está conduciendo normal nueve de la noche lo mandan a detenerse detiene y de repente la actitud de la policía es encañonarlo con armas largas como de repente estamos persiguiendo delincuentes yo digo me ha pasado a mí y lo he contado porque yo no quiero que le pase a otro no quiero que le pase a juan no quiero que le pase a pedro es una práctica que el gobierno no debe fomentar es una práctica que el presidente de la república no debe permitir que se produzca contra ningún ciudadano a menos que querramos vender un estado de terror en el que los ciudadanos no se sientan seguros o en el que los turistas no vengan porque hay un estado de terror y eso es otra cosa yo salgo ahorita a las nueve de aquí espero no encontrarme con el mismo episodio con el mismo incidente verdad porque no creo que es la manera que tiene la policía de comportarse eso no puede ser posible en una ciudad como santo domingo no es la manera de combatir el raterismo no es la manera de combatir a los delincuentes nosotros apoyamos a la policía le hemos apoyado siempre en todas las gestiones de la policía tiene nuestro apoyo incondicional creemos y queremos a la policía entendemos que el papel que hace la policía es insustituible que debemos contar con los agentes policiales para la seguridad ciudadana para la convivencia pacífica para el respeto de la ley lo proclamamos somos coherentes con eso parece una cosa y la otra cosa es que el estado de barbarie se propicie desde la policía ya es otra cosa diferente yo espero que en algún momento el director general de la policía se entere que alguien le diga que ha leído o ha escuchado ese comportamiento que después de yo haberlo contado tengo testimonio de que es a muchos ciudadanos que le ha pasado de los delincuentes no es así que se persiguen las ciudades que han tenido éxito en el combate de la delincuencia no es así que lo persiguen no es así que lo combate así si es así el agotado mayor ricario para un carro tiene los cristales oscuro encañonado así sea fácil es la forma fácil de hacer un gran bulto y la delincuencia no se combate con bulto